Miguel, ¿terminó hace instantes una capacitación justamente para las autoridades de mesa? Sí, las autoridades de mesa estuvieron convocadas ya desde que le entregaron la cédula de notificación, hace aproximadamente más de 20 días, las cuales han asistido en un número importante, quizás por el horario, no han podido asistir todas, pero generalmente nosotros lo que utilizamos después, en el transcurso de la semana próxima, antes de las elecciones, es hacer una reafirmación de este curso que se ha dictado recientemente. ¿Qué cantidad de personas asistieron aproximadamente? Más o menos unas 40, entre 40 y 50 personas. ¿Cuántas mesas habilitadas para las próximas elecciones? Hay 31 mesas electorales. Hablamos de las categorías nacionales en este caso, que hay 7 propuestas. Sí, están dispuestas conforme a lo que plantea el Código Electoral Nacional, que en principio separa las categorías nacionales de las locales, van a ir en mesas distintas y separadas, ordenadas conforme lo plantea el Código Electoral Nacional, de menor a mayor, en el sentido de las agujas de reloj, del número menor hacia el número mayor. Van a estar dispuestas las categorías nacionales con las que lograron el 1,5% del total de los votos válidamente emitidos de la elección de las PASO del 9 de agosto. A nivel nacional, ¿qué votamos? Votamos las fórmulas de presidente y vicepresidente, en este caso para Neuquén la de diputados nacionales y candidatos del Parlamento del Sur. Tenemos entonces la categoría municipal, que son 8 listas. Son 8 listas, de las cuales hay 6 que tienen fórmulas completas, en sus diferentes listas aleatorias que tienen, y otras 2 que son únicamente candidatos a concejales. Lo que podemos ver entonces es en este diagrama que hay 3 listas para Gustavo Suán, después tenemos la de José Picón, la de Valeria Navarro, la del Movimiento Popular Neuquino, y las 2 listas, en este caso que no tienen candidatos a intendentes, sino solamente a concejales. Tienen solamente candidatos a concejales. Con respecto a las mesas, los lugares elegidos, los establecimientos elegidos, ¿son los mismos que las PASO? Son exactamente los mismos, lo que pasa es que hay que tener en cuenta que por un lado, y hay que decirle a la gente, me parece que es importante que aquel que votó en la mesa de las PASO, vuelve a votar en la misma mesa y en la misma escuela. Eso como referencia importante para que la gente no deambule, pero ya saben que la gente, el que votó el 9 de agosto en una mesa determinada, vuelve a votar en la misma. Lo que hay que aclarar acá también es que en este contexto de 31 mesas electorales, hay una mesa fuera de radio que es la que está situada en el paraje Huemul. Que eso votan únicamente categorías nacionales, al igual que la mesa 1439, que está situada en la escuela 353, que comprenden todas las ciudadanas que están empadronados desde Isla Victoria, todo el Perilago, Isla Victoria, Machete, Quinto Purá y Rincón, El Espejo. Toda esa gente que está fuera del Ejido Municipal vota únicamente categorías nacionales y está en la escuela 353. Además, lo que hay que plantear acá es que, como la ley provincial, como también la constitución de la provincia de Neuquén, plantea la facultad y el derecho de los extranjeros empadronados a elegir autoridades locales. Hay un total de 416 electores extranjeros con posibilidades y facultad de ir a votar para elegir intendentes y concejales, para lo cual se han constituido dos mesas electorales las cuales van a funcionar en el CEPEN número 17. La mesa es la 7015 y 7016, que difieren de los otros números que van desde la 1412 a la 1440. ¿Qué cantidad de votantes van a poder sufragar el próximo 25 de octubre? Habilitados para votar, hay 9.724 ciudadanas y ciudadanos habilitados para votar, de los cuales, de ellos, son 416 electores extranjeros habilitados. Recordamos entonces que tienen la potestad de elegir las categorías municipales. Únicamente categorías municipales. ¿Tanto como concejales o como intendentes? Anticoncejales. Esa es la facultad que tiene el extranjero, que tiene una radicación de dos años y haya hecho el trámite de empadronamiento, que también lo hacía el Juzgado de Paz hasta el 28 de julio lo hizo. ¿Muchas consultas se están recibiendo? Bastante en cuanto a personas y a ciudadanos que han cambiado el domicilio recientemente y no aparecen en el padrón. Vamos a recordar cuál es el trámite que tienen que hacer las personas que en ese momento están a más de 500 kilómetros, por ejemplo, o que no pueden votar porque tienen algún certificado. Sabemos que hay una página web que es mucho más fácil, es mucho más rápido el trámite. Sí, primeramente está online, se puede hacer el trámite de justificación. Hay 60 días después de la elección, para poder justificar la no emisión del voto. No obstante eso, hay otra franja de ciudadanos y ciudadanos que han hecho el cambio de domicilio recientemente. O sea, que no entran en el padrón por una cuestión de tiempo, en los cuales no se pudieron incluir, pero esas personas no es necesario, si ya tienen el documento con el domicilio establecido en Villa Langostura, no es necesario acudir a la policía el día de la elección para justificar. Eso después de una semana, que llamen al juzgado de paz con la finalidad de que nosotros les informemos cuál es el trámite que tienen que seguir posteriormente. ¿Una otra recomendación, Miguel? Únicamente que las personas, los ciudadanos que se acerquen a las escuelas, va a haber un delegado electoral por cada escuela. Va a haber un padrón en cada edificio escolar, donde las personas pueden buscar en qué mesa votan y en el caso de que no estuviesen, va a estar el delegado electoral para poder informarles en qué escuela votan o qué trámite tienen que hacer.